¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial Poder en Tus Manos, elecciones generales 2021. Estamos hablando sobre temas importantes, los retos que va a tener que asumir el próximo presidente o presidenta, independientemente de quién sea la persona que tome el poder de quien asuma el gobierno. Vamos a hablar sobre los retos en educación básica y superior. Nos acompaña Paul Neira, especialista en temas educativos y director de The Learning Factor. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, un placer. Bueno, Paul, a más de un año de que inició la pandemia, el reto hoy parece ser cómo superar los obstáculos con los que nos topamos el año pasado. Y si es que el retorno a las clases presenciales o semi presenciales, como ha anunciado ya el MINEDU, va a ser posible, ¿no? Como muchas otras cosas, todo parece hoy estar vinculado al proceso de vacunación. Sí, mira, a ver, lo que nos queda claro y la certeza que tenemos en este momento es, en primer lugar, de que hay un grupo que ya está identificado de colegios, sobre todo en ámbitos rurales, el 100%, para ser más precisos, que tienen las condiciones en el contexto de que hay muy poco contagio y número, digamos, de personas contagiadas con el COVID. Y además se ha asegurado que en esos colegios haya todos los implementos de sanitización, de agua, lavado de manos, etc., como para poder abrir las clases. Eso estamos expectantes porque el 16 de abril es el compromiso por parte del Ministerio de Educación de abrir en este grupo de colegios. Pero eso no es ni siquiera la enorme mayoría, llega a ser el 18% de los colegios a nivel nacional. Mientras que, por otro lado, en las áreas urbanas, que son las que concentran en su enorme mayoría la matrícula en el país, o sea, el grueso de la matrícula, vemos con poca claridad de que en el corto plazo, me refiero a los próximos tres o cuatro meses, se puede abrir las clases en algún nivel de presencialidad. O sea, es decir, no 100% presencial, eso está descartado de plano, sino con este mismo esquema que está planteando en el ámbito rural el Ministerio de Educación. Entonces, la situación que va a tener que enfrentar el siguiente gobierno, la siguiente administración en el ámbito educativo, va a ser muy compleja. En parte porque, cada día que pasa, en el cual seguimos no ofreciéndole presencialidad a nuestros estudiantes, la curva de aprendizaje, de menor nivel de aprendizaje cae. Entonces, estamos una carrera contra el tiempo, en la medida en que no seamos capaces de poder establecer las medidas de control epidemiológico alrededor de los colegios, y de asegurar, como tú bien dijiste en la pregunta, las vacunas, creo que vamos a enfrentar una crisis de aprendizaje que es realmente el gran problema de educación que ha de enfrentar el siguiente gobierno. Has tocado varios puntos interesantes sobre los cuales me gustaría ahondar. Principalmente por eso último, ¿hubo una lanza finalmente de cómo se vino llevando a cabo el año pasado de los aprendizajes que llegaron o no a los estudiantes? A ver, tenemos ahorita dos datos, que son los dos datos que yo tengo entendido que existen, digamos, de evidencia. Uno, que fue un estudio, ninguno en el Perú, eso es comenzar a decirlo, pero nos permite mirarnos en el espejo frente a la situación. Uno ha sido en el caso chileno, que a mediados del año pasado hicieron una investigación apoyada por el Banco Mundial y el BIT y el Ministerio de Educación y Cultura, el Miniduc en Chile, y lo que encontraron fue que estaban proyectando que a fin del año, o sea, estamos hablando de mediados de año, a diciembre del año pasado, en un sistema educativo bastante similar, con diferencias, pero bastante similar al peruano, el nivel de aprendizajes alcanzado respecto de un año regular era del 30%. O sea, es decir, de cada 10 temas, que se saben, digamos, 3 iban a poder ser capaces de manejar los estudiantes en el ámbito escolar. Y esa es una cifra bien dura, porque es un número promedio. Claro, evidentemente, colegios particulares en Chile, que son muy pequeños, es un grupo muy pequeño, que son como el 8 o 10% de la matrícula, estaban un poco por encima, pero también tenías, dependiendo del nivel de pobreza, que se bajaba hasta el 10%, es decir, de 10 temas solo manejaban uno. Entonces, esa es una primera radiografía con la cual responderé a tu pregunta. Y la segunda es que acaba de salir, hace muy poco, un estudio que ha hecho la OCDE, comparando resultados de PISA del año 2018 con lo que se está reportando en los países, y lo que está demostrando es que cada día que pasa, que no se abre un sistema educativo presencial, la curva en la calle de aprendizaje se pronuncia para abajo. Entonces, el Ministerio de Educación lanzó una iniciativa a finales de febrero del año pasado, que al inicio de este año escolar se le iba a solicitar a los docentes que hagan una evaluación, y de ahí ellos encontraron un mecanismo de poder recopilar y acoplar la información a nivel nacional para ver el nivel en el cual se encontraron los estudiantes, y ese es el primer esfuerzo real por parte del sistema educativo de saber cómo estamos. Porque el año pasado nos agarró, digamos, básicamente sin la guardia alta, digamos, y no puede entender, pero ahora lo que esperamos la comunidad educativa que investigue estos temas, ¿cuáles son los resultados? No creo que van a ser alargueños, digamos, en ningún sentido de la palabra, porque por obvias razones, además porque ya nos lo dice el caso de Chile, y este estudio de la OPE y el estudio de PISA, digamos, ¿no? Claro, claro, no, sí, te hacía la consulta porque siempre para todo hay que conocer la realidad, ¿no? ¿Cómo estamos hoy para poder hacer una planificación? Lo cierto es que hay algunos especialistas que plantean que, por ejemplo, las clases se puedan tomar de manera presencial algunos días, o de pronto solo algunas horas por día, junto a los protocolos sanitarios. Hay quienes sostienen también que se podría adaptar el currículum, de pronto hacerlo más simple, hacer cambios también en el calendario escolar. Creo que, por ejemplo, hay algunos países que están reduciendo las vacaciones y aumentando los días. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tendríamos que sumarnos también y de pronto modificarlo y no mantener el calendario, el currículum tal cual lo tenemos? Mira, hay un menú amplio de medidas que se han ido tomando a lo largo de los distintos sistemas educativos en el mundo. Esa es una primera cosa que hay que tener en cuenta. O sea, menú de opciones hay, la cuestión es que tiene que haber voluntad política, tiene que haber, además, una cosa que es importante en este tema, y es que la confianza por parte de los padres de familia tiene que estar. Y esa es una cosa que se ha debilitado mucho. Los padres de familia no tienen confianza en las medidas del gobierno. Ha habido muchas promesas rotas, digamos, no en el ámbito educativo, ojo, por si acaso, sino en general. Entonces, le es difícil al padre de familia tomar la decisión de enviar a su hijo teniendo en cuenta los picos de contagiados, las camas UCI que no están disponibles. Entonces, yo creo que tiene que haber una estrategia mixta en la cual se incorpore en elementos como lo que tú has mencionado, como, por ejemplo, abrir inicial, primaria, en los países donde hemos encontrado evidencia de esto, en TLF, es que es más fácil abrir en primaria, en inicial, que en secundaria. En secundaria no hay más, no hay el tema del cuidado de la distancia, del cuidado sanitario entre los adolescentes, en parte por la edad que están teniendo, que es difícil seguir reglas, etcétera. Eso ya está probado en distintos lugares del mundo. Pero lo que falta, además, también es una campaña muy fuerte que no está muy clara, digamos, de mandar una comunicación clara a los padres de familia diciendo, tenemos realmente las condiciones dadas. Comenzar a avanzar de a pocos, ir mostrando ejemplos de que es posible. Por ejemplo, en los medios de comunicación no se ha discutido de que el año pasado habían 890 colegios en el país que estaban funcionando presencialmente. Lo sabemos en la comunidad educativa, pero no lo sabe la opinión pública, como para decir, oye, sí es posible tener colegios que funcionen. Entonces, yo creo que es una combinación clara. Me parece interesante, o sea, iniciativas de los profesores... No, fue que el Ministerio de Educación lanzó un piloto, y fueron 890 colegios, buscando medir las decisiones epidemiológicas, las decisiones de cuidado sanitario, las decisiones de protocolo de funcionamiento de un colegio, y ha funcionado muy bien. Eso es importante, ¿no? Los resultados que arrojaron. Exactamente. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido casi nada de contagio, han funcionado las clases, y sobre todo han sido en ámbitos rurales, colegios pequeños, pero ahí tú tienes una muestra de poder poner delante a la población de que, siguiendo los protocolos, haciendo un conjunto de medidas, y además recuperando la confianza de la opinión pública en el sistema educativo, puedes ir construyendo el siguiente paso, el siguiente escalón de confianza, y así progresivamente ir avanzando, que vaya aumentándose el porcentaje de aulas que se van abriendo, porque yo me temo que si no hacemos esta acción conjunta, va a pasar un año más, o sea, y probablemente... Y me entiendo cómo es que el Minedu no justamente cuenta, ya hemos probado esto, ha funcionado, ha sido un piloto en tales lugares, los resultados son estos, para justamente generar esa confianza que hoy no existe en muchas instituciones del país, independientemente del Ministerio de Educación. Pero sí sería importante, porque ni bien se da a conocer que el Ministerio de Educación está evaluando volver a las clases presenciales, presenciales, hace un tiempo, lo primero que pasó fue que recibimos muchísimas llamadas de padres de familia diciendo, yo no voy a mandar a mi hijo, o sea, no hay manera que pueda mandar a mi hijo a clases, cuando sí ya se habían tomado en cuenta varias medidas que se habían puesto en práctica de más. A ver, yo me voy a poner como abogado al diablo, y es comprensible que las familias tengan miedo, digamos, todavía no sabemos el impacto real a nivel emocional, a nivel de pérdida de las familias, entonces, claro, evidentemente, su reacción ante esta noticia es, yo no envío, porque si, digamos, se contagia a mi hijo puede ser un drama adicional, digamos, ¿no? Pero sí es cierto de que se ha concedido que este número de escuelas, yo creo que en función a eso, a ese piloto que se ha construido el año pasado, de la mitad del año para adelante se aplicó esto, es que se está lanzando esta iniciativa a partir del 16 de abril, entonces yo esperaría que haya mucha información ahí que nos ayude a poder tomar mejores decisiones, pero tiene que ser, creo que, más rápida, o sea, más, te confieso que en la época electoral, digamos, tampoco ayuda mucho, porque una vez que se definen quiénes van a ser los dos candidatos o partidos que van a pasar a la segunda vuelta, el Estado, la gestión pública, tiende, digamos, a ralentizar su funcionamiento, entonces ahí lo que hay que hacer es hay que pisar el acelerador, digamos, en un tema de gestión para poder dejar las mejores condiciones listas para darle el pase al siguiente gobierno, a la siguiente administración, para poder enfrentar este tema, porque, o sea, si bien hay una crisis económica, que es importante, una crisis de salud, yo creo que la crisis más compleja que se está cocinando a fuego lento es la educativa, y yo creo que tenemos que actuar como sociedad juntos, porque si no esto va a ser una cosa muy compleja de revertir. Y consecuencias se van a ver más adelante, sin duda. Exactamente. Con los que no están recibiendo la educación que merecen. ¿Qué otros retos ves tú? Porque independientemente de quién sea el próximo presidente o presidenta, los retos van a ser los mismos, y depende mucho de lo que decías hace un instante, de la voluntad política que tenga esta gestión, y también el Congreso de la República, que además va a ser fragmentado, según parece poco, ¿no? Entonces, ¿por dónde tiene que arrancar? ¿Cuáles son otros retos que has podido identificar? Mira, yo, uno de ellos es, el primero que hemos hablado, creo que en extenso, es el tema de la crisis de los aprendizajes, pero eso está atado a una segunda, o sea, es como es un sistema, digamos, ¿no? Entonces, la siguiente capa que hay que atender tiene que ver con el tema del fortalecimiento de la capacidad del Estado de ofrecer educación a distancia. Hay ahí todavía una agenda pendiente, hay liberalidades y capacidades que el Estado puede dejar que sucedan, o normar para que sucedan, de tal forma que eso realmente tenga una carretera mucho más ordenada, mejor apisonada, digamos, para poder andar este proceso, que ya lo hemos arrancado desde el año pasado, pero tiene que fortalecerse. Ahí tiene que ver con el tema de los contenidos, fortalecer Aprender en Casa, dar una plataforma que permita que el docente y el estudiante, en donde haya conectividad, poder ir, ida y vuelta. Hay un tema ahí de entrega de megas, el Estado tiene que negociar entrega de megas para los docentes, para las familias, porque es la única forma en la cual vamos a mitigar el efecto de la primera crisis que hablamos. Entonces, la segunda capa tiene que ver con el tema de educación virtual, y la tercera que está atada... Solo para complementar, porque hay muchos profesores que han aprendido empíricamente, muchos utilizan WhatsApp, y de pronto hay otras plataformas online, offline, que podrían optimizar sus clases, ¿no? Por supuesto, de hecho, algunas de ellas hasta son gratuitas, y hay países como Argentina, Chile, Colombia, que ya han cerrado contratos con estas plataformas que le permiten la bidireccionalidad. Porque hoy en día estamos entregando mucho y no sabemos qué está pasando para el otro lado. Eso se tiene que corregir, y ese es un tema virtual. Y tú lo has dicho, la tercera capa de problemática tiene que ver con el docente. O sea, el docente está haciendo muchísimo esfuerzo, ha aprendido a golpes el proceso de la virtualización, teniendo en cuenta que más o menos la edad promedio del magisterio en el Perú es entre 52 a 54 años. Entonces, sí es un tema cuesta arriba para ellos, pero necesita mucho soporte, necesita mucha ayuda, y se puede generar un movimiento de voluntarios, jóvenes, que ayuden a construir las condiciones para que los docentes puedan ejercer la docencia y darle una suerte contenedor que los ayude a generar y a mitigar la crisis de los aprendizajes. Y un cuarto elemento tiene que ver con el tema de, y es una preocupación grande, que es que los próximos años va a venir el tema del financiamiento, la educación, ojo, hay que diferenciar aquí entre presupuesto y financiamiento. Muchos de los partidos han discutido la idea de presupuesto, ¿de acuerdo? Pero en realidad la gran discusión acá no es presupuesto, es financiamiento, es decir, como sociedad, juntos todos, logramos soportar el proceso, porque el presupuesto es lo que el Estado le da al sector educación para que sostenga los colegios nacionales. Pero ¿y qué pasa con los colegios particulares? ¿Qué pasa con las universidades, los institutos, los centros particulares? Esos también son parte del financiamiento del servicio educativo en el país, y eso está golpeado, o sea, está golpeado las dos cosas. Entonces la discusión no solamente es ¿cuánto? 32 mil millones, 40 mil millones, lo que sea, se va a dar, sino ¿cómo hacemos para discutir esto que tiene que ver con toda la sociedad? Y allí no basta solo con discutir el tema de un porcentaje terminado del PBI, porque eso es un engaño, muchachos, en realidad. O sea, lo que tenemos que hacer es abrir una discusión grande, porque además no es que vamos a tener todos los recursos que estábamos acostumbrados a tener en los años pre-pandemia. Entonces ahí viene una situación bien compleja que creo que son los cuatro grandes retos que va a tener en sus manos el siguiente gobierno. De acuerdo, sí, no, importantísimo, importantísimo, así que, bueno, confiar en que elegiremos la mejor opción y sobre todo pues que las personas que nos vayan a gobernar tomen las mejores decisiones pensando en la educación de los peruanos, de los niños y adolescentes que hoy se están viendo afectados. Muchísimas gracias, Paul, como siempre. Gracias a ti. Un gusto conversar contigo. Un placer, gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes también por acompañarnos, que es en la programación especial. Gracias. 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 Gracias.